¿Te preocupa el futuro financiero de tus hijos? La educación financiera es esencial para su éxito y está en tus manos brindársela. Despierta el futuro de tus hijos. Conviértelos en maestros del ahorro con pequeños ahorradores. ¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos? Imagina un futuro donde no solo tienen éxito, sino que también son financieramente seguros y capaces de enfrentar cualquier desafío. Este es el poder de la educación financiera desde una edad temprana. En un mundo donde el dinero gobierna muchas decisiones, ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos para navegar por las aguas financieras sin naufragar? La triste realidad es que la educación financiera a menudo se descuida en las escuelas, dejando a los padres con la carga de enseñarles el valor del dinero. Como padre, me preocupaba profundamente su futuro financiero. Después de luchar con diferentes métodos y ver la falta de interés de mis hijos, decidí buscar una solución que no solo educara, sino que también los inspirara. Lo que descubrí transformó por completo nuestra dinámica familiar. Desarrollé un enfoque único que combina la educación financiera con la emoción y la diversión. Este enfoque no solo enseña habilidades financieras prácticas, sino que también fortalece el vínculo entre padres e hijos a través del aprendizaje compartido y la aventura. Es hora de invertir en el futuro de tus hijos. Descarga ahora Pequeños Ahorradores y comienza el viaje hacia una vida de independencia financiera y éxito para toda la familia. Solo debes dar clic en el botón a continuación y descargar el e-book. Date prisa. La oferta termina en... Aprovecha esta increíble oferta.